Muy buenas linkeros y linkeras y nada, bienvenidos a ya los primeros vídeos con los resultados del proyecto de Amazon Seller, ¿vale? De ser vendedor de Amazon y vender ese producto que yo me compré en abril en Alibaba después de un estudio y que hice un pack y nada, y a ver cómo se desarrollaba. Ya sabéis que a finales de abril es cuando ya llegó el producto a los almacenes de Amazon, todo eso lo contaba en los vídeos anteriores, ¿vale? Y nada, ya os quiero comentar los primeros resultados. Bueno, estáis viendo que desde el 1 de enero, ¿vale? Hasta el 20, bueno, lo que es el mes de abril, 30 de abril, yo no tengo ninguna venta porque es que yo no trabajaba con Amazon Seller, no era vendedor de Amazon, ¿vale? Ya sabéis que el producto mío llegó, por así decirlo, a finales de abril y hasta que Amazon no recaudó todas las unidades, no aparecía como Prime, ¿vale? Lo que es en Amazon, ¿vale? Pues entonces ya a partir del 1 de mayo es cuando ya empezó lo que es las ventas, ¿vale? O sea, lo que es para que ya se viera el producto, ¿vale? Entonces vamos a hacer un recopilatorio hasta el 15 de mayo, ¿vale? Que es cuando está siendo el vídeo grabado y ahora, por ejemplo, voy a poner 1 de mayo y vamos a ver las ventas que hemos conseguido. Que son solamente 2 linkeros y linkeras, aquí están, el 2 de mayo, creo que el producto fue la primera vez que ya estaba disponible el producto y que yo ya empecé, como quien dice, a compartirlo entre amigos y familiares, que ya salía el Prime, el logotipo y que le envío era el día siguiente, pues eso, fue el 2 de mayo. Pues precisamente el 2 de mayo tuve 2 ventas, 2 ventas supongo que de manera orgánica. Ya sabéis, lo pasé por WhatsApp, lo puse en Facebook, lo puse diferentes compañeros, pues lo compartieron en su grupo de Facebook, en su grupo de WhatsApp, lo que sea, ¿vale? Y de manera orgánica conseguí 2 ventas. Ya sabéis que mis productos son 31,90 como estáis viendo y las 2 ventas son 63,80. No sé quiénes son los 2 pedidos porque yo cuando tengo un pedido puedo mirar quién la ha comprado y la dirección del cliente, incluso la factura y no los conozco de nada. Uno es de Elche y otro es de Barcelona, pero supongo que pues sí que habrá sido que con la ayuda de mis familiares, de amigos y lo que sea, pues han entrado esas 2 ventas orgánicas. Porque fijaros que después de esas 2 ventas ya no he conseguido nada, o sea, no he conseguido, pero nada. O sea, entonces estáis viendo que de momento, ¿vale? No está yendo muy bien la cosa, ya sabéis que esto es transparencia total y para que veáis si funciona o no. Bueno, de esta manera no he conseguido nada porque las campañas de Amazon, ¿vale? No han empezado hasta el día 13, ¿vale? Yo cuando vi que el producto ya, que por cierto cuando tuve las 2 ventas, dije yo, hostia, a ver si alguno de los clientes me deja una review positiva de 5 estrellas. Porque me gustaría lo que es promocionar el producto con las campañas de PPC de Amazon, pues por lo menos el producto con 2 reviews o con una. Y vi que la gente no dejaba la review. Y ya cuando estaba casi cansado en plan, tío, empiezo el día 13, que es viernes como quien dice, y el fin de semana a lo mejor la gente se mete más en Amazon y eso. Aunque se mete todos los días, pero bueno. Y al final resulta que la review salió el día 12. Y solamente uno, o sea, al final acostumbraros de que si os compran 100 clientes, el 10%, 10 clientes van a dejar review. Los otros no, ¿vale? Entonces ya a partir del día 13 ya empecé a hacer las campañas de Amazon con una review del producto, ¿vale? Con ya las 5 estrellitas y que se vea un 1 para que la gente confíe, ¿vale? Y que no sean los primeros ellos en comprarlo. Y nada, y a partir del 13 de mayo, como estáis viendo aquí ya, son las campañas de Amazon. Esta ha empezado el 13, ¿vale? Y esta ha empezado el 15. Esta campaña la he hecho hoy. ¿Qué he hecho con la estrategia? Pues lo que he hecho ha sido que después de dos días, aquí, que una es de segmentación de productos, que aquí simplemente no puedo hacer nada. Aquí simplemente yo puse los productos de la competencia, los productos relacionados, parecidos al mío, que se vean. Y pues simplemente ahí anunciarme en esos productos, ¿vale? Porque si la gente visita esos productos, que vean el mío ahí. Es lo típico que se usa en Amazon. Ese tipo de campaña o la campaña de segmentación por palabras clave, ¿vale? Y esto de las palabras clave, yo hice un estudio de palabras clave. Y después de tener unas 25 o 30 palabras clave, en dos o tres días, estáis viendo que el resultado han sido 10 clics. Es decir, ha sido una palabra clave que ha tenido 6 clics, otra ha tenido 2, otra ha tenido 1 y otra 1. Es decir, 4 palabras claves han funcionado con 6 clics, con 2, con 1 y con 1. Y la suma total son 10. Lo que he hecho es, esas 4 palabras clave que me han generado los clics, las he puesto de manera coincidencia exacta en la que tenían, ¿vale? Y lo que he puesto es, ahora la coincidencia la he puesto como frase y como amplia, ¿vale? Entonces yo lo que cogía es la estrategia que yo utilizo. Después de dos o tres días en las campañas, veo las palabras clave que me han generado clics, ya sea 1 o ya sea X, pero por lo menos 1. Y activo esas palabras clave, las vuelvo a añadir, pero con la coincidencia amplia y frase, ¿vale? Para que la gente cuando escriba algo parecido a esas palabras clave, le salga también el anuncio. Porque hasta ahora yo tenía la coincidencia como exacta, como diciendo que si no pone la palabra clave que yo he puesto, no salía el anuncio, ¿vale? Y ya está. Y luego lo que he hecho también es, hoy, día 15, hacer una campaña automática de Amazon. Es decir, le he dicho a Amazon, este es el producto que quiero que me enseñes y pongo segmentación automática y se acabó. En plan un poquito de puja, unos 40 centímetros creo que he puesto, 48 y ya está. Y ya dejarme, o sea, a partir de aquí ya se ha gastado 3 euros con 42 en las campañas. Y eso que le tengo puesto 5 euros al día, estoy viendo a Amazon que le está costando un poco, como quien dice gastarse el de este. Y a lo mejor porque no encuentra, como quien dice, gente que tenga los clics, porque al final eso te cobra por clics. Si es verdad que le puede haber dejado 2 o 3 días más para sacar resultados, pero es que linkeros y linkeras, cuando ya la cosa está muy clara, tío, yo es que de 30 palabras clave solo tenía clics en 4 palabras claves. Y por dejarla un día más no van a surgir de repente clics nuevos en unas palabras claves que no tenía clics. Entonces lo que he hecho es, vamos a cerrar el círculo, vamos a focalizarnos en las palabras claves que funcionan y a partir de ahí, pues, a ver qué tal. Así es que nada más, linkeros y linkeras, ya te digo, de ninguna venta, lo que es en junio, o sea, lo que es en abril para atrás ninguna, porque no era vendedor de Amazon, cuando llegó el producto me han entrado 2 ventas, la verdad que muy contento, una experiencia muy positiva cuando te entran las 2 ventas. De hecho me voy a meter aquí en Amazon Seller Central y estoy viendo aquí ya el saldo total, las ventas de hoy, los pedidos abiertos y demás. Esto del saldo total es que como tenía 60 y algo, después de pagar la cuota de Amazon del mes, la cuota de 40 y poco, pues entonces me queda esto, como quien dice, ¿vale? De negativo que tendrían que quitarme el mes que viene, porque se utiliza el saldo total, como quien dice, lo van utilizando para pagar tu factura. Así que quieras que no, eso te puede venir bien. Las facturas en plan de eso, de la cuota que tiene Amazon Seller al mes, ¿vale? Para los vendedores profesionales. Y nada, y poco más, linkeros, linkeros, de momento muy contento, dos ventas, pero claro, ya ha pasado una semana entera que no hemos tenido ninguna venta. Hoy es domingo 15 de mayo, ¿vale? Y que ya te digo, yo he activado las campañas y a partir de ahora ya, lo único que queda ahí es focalizarnos en las palabras claves que funcionan. Si no, pues entonces yo es que ya espero que no me tenga que comer con patata los 48 productos todavía que quedan por vender. Yo he dejado dos días las campañas puestas que han sido estas de segmentación de productos y las de las palabras claves. La segmentación de productos, si veo yo que me tiro dos o tres días más y no consigue ningún clic, la apago directamente y ya me focalizo en esto, en las palabras claves, en las campañas de palabras claves. Tengo mucha esperanza en esta, en la de la segmentación automática, espero que Amazon por sí sola funcione, porque es que si no, no sé qué sentido tiene. Porque a Amazon le interesa que sus campañas funcionen para que no gastemos más dinero, pero hostia, de manera... De hecho ellos te recomiendan que empieces con una automática y que luego ya, en un futuro, como quien dice, te fijes en los datos de la automática para hacerla ya de manera manual. Pero es que ya de manera automática es solamente a base de palabras claves. Entonces, ya te digo, no tengo mucha idea de cómo van a ir las campañas, pero esto no pinta muy bien en linkero o linkera después de las dos ventas. O Amazon PPC, las campañas, ¿pegan un gran cambio? O no sé qué puede pasar, sinceramente. Así que nada más linkero o linkera. En cuanto ya si eso me entre una venta más, o hago una campaña diferente, o sea, haga otro cambio en la campaña, o la automática me genera alguna venta o lo que sea, pues ya vuelvo a grabar vídeo, ¿vale? Pero de momento, este es el primer vídeo que estáis viendo, que ya te digo, dos ventas hasta ahora, 63,80. Transparencia total, para que veáis que esto no es llegar y besar el santo, que esto es un producto que estoy probando. Y si me sale mal, pues me la pego. Y nada, pero que de momento, dos ventas y a partir del 13 de mayo, que es cuando ya he activado las campañas, solamente han generado 10 clics en total, esta campaña, la de las palabras clave. Y recordad que eso, que he cogido las palabras claves, que han tenido esos clics, y lo he puesto ahora también como amplia y frase, la coincidencia de la palabra exacta, que es la que ya tenía, y a ver con ese cambio si generamos algo, y a ver con esta campaña nueva si generamos algo también de manera automática. Lo voy a dejar dos o tres días, hasta el día 17, 18. No lo veo una tontería dejarlo una semana, cuando los dos o tres primeros días ya puedo ver los resultados, y a ver qué tal, porque yo tengo esperanza, macho, cada vez que me meto en la central y estoy deseando que me ponga aquí un pedido, como me lo puso el día 2 de mayo, que me ponía aquí dos pedidos, pero que va, tío, de momento, así que para que veáis, que no es tan fácil como lo pintan algunos, y nada más, ya sabéis que todo esto lo he hecho yo solo, no he gastado ningún curso de mil euros, y de momento, pues, eso. A ver, no nos podemos quejar, que al menos estamos recuperando un poco de dinero, pero esto no es nada comparado con lo que nos ha costado el producto, y enviarlo desde arriba va. Así es que nada, tendréis otro vídeo cuando tenga resultados, o al final apague las campañas y me dé por vencido, o lo que sea, pero más me vale dejarlas activadas, porque esta es la última baza ya que me queda, ya no me quedan más tipos de las campañas, porque automática solamente hay de un tipo, lo que es automática es de palabras claves, automática de productos no existe, ¿vale? Y nada más, linkaros, linkaros, nos vemos en el siguiente vídeo, y espero que con buenas noticias, ¿vale? Gracias por estar ahí, y hasta luego.